Hola mis mujeres Balance, yo soy Andrea Minsky y hoy vamos a hablar de unas aliadas de la belleza, las pestañas. Además de darnos una mirada de infarto, las pestañas nos protegen del sol, del polvo, del viento, así que son aliadas para nuestros ojos y nuestra salud. Tenemos entre 100 y 150 pestañas arriba y 70 y 80 pestañas abajo. Algunas veces se nos caen y no tenemos las mejores pestañas, así que hoy les voy a dar un truco mágico y natural para que tengas pestañas fuertes y saludables. La receta mágica es mezclar aceites naturales, acá tengo aceite de aguacate, aceite de oliva, aceite de argán y aceite de almendra. Mezclas partes iguales en un recipiente solamente diseñado para esto y te lo vas a aplicar todas las noches con un palito de máscara, uno nuevo solo para esto, de la raíz a la punta todos los días. Algo muy importante es que todos los días ensayas un aceite diferente para asegurarte que no te da alergia. Cuando sepas que ninguno te da alergia, los mezclas y ¡voilà! Quedarás con pestañas maravillosas. Cuando tu pestañina se esté sacando, te voy a dar dos truquitos. Una es ponerla bajo el agua caliente y la otra es que le pongas unas gotitas de aceite de oliva. Y listo, tienes máscara nueva.